Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos en la dirección de la Policía Nacional en Itapúa con el oficial Carlos Huiz y Fosky, que nos va a resumir toda la tarea policial desplegada durante estos días de feriado largo por Semana Santa. ¿Cómo está, oficial? ¿Qué tal? Sí, muy buen día, Romina, para usted y para la audiencia. En el caso de la policía, exaltando la labor policial de las fechas festivas de Semana Santa, tuvimos como resultado la detención de dos personas que contaban con orden de captura y la aprehensión de 10 personas por diversos tipos de hechos punibles cometidos. El caso de la comisaría de Itapazo de la actuación del personal policial que disparó a una persona en procedimiento que posterior falleció, este sujeto. Así también posterior a ese hecho, el atropello de la comisaría de Itapazo por parte de familiares del espinado que ocasionaron daños materiales especialmente a los equipos informáticos. Tuvimos otra persona con herida de armas de fuego en el distrito de Mayor Ostaño. La recuperación de dos motocicletas que fueron denunciadas como hurtadas acá en el centro de encarnación. El hallazgo de la persona que se encontraba desaparecida en agua del río Paraná, en zona de Attinglú, también fue encontrado al cuerpo en dicho lugar. Una muerte por electrocución en el distrito de Coronel Bogado y daños materiales y lesiones en accidentes de tránsito ocurridos en el distrito de Natalia y de Barrio San Isidro. Sí, así mismo es. Vamos a dejar en claro que las detenciones de personas por una de capturas fueron por los diversos procedimientos de barrera que se realizaron en distintos puntos de los distritos de encarnación. Así también se intensificó en el distrito de encarnación y de Cambureta lo que denominamos nosotros una patrulla preventiva o barrera móvil en algunos casos. Se prepara un equipo de dos o tres móviles con personal suficiente y se patrulla en los distintos barrios verificando a la persona que transitan a pie por el lugar. ¿Y tú se trabajó con la policía de tránsito? Con la policía de tránsito. La barrera móvil fue en conjunto con la policía de tránsito de encarnación. Lo importante es que el resultado y el objetivo cuál es. Y el objetivo es concientizarle a la gente que una vez que sale de su domicilio debe estar munido de su documento de identidad, ¿verdad? Mediante estos controles se logran quitar de circulación a personas que están en falta con la justicia. ¿Y desalentarse a la gente que no van a salir? Claro. Con la presencia policial se logra que aquella persona que está pensando hacer algo malo no lo haga. Muchas gracias, oficial. Muy importante eso. Diez aprehensiones entonces, detención a personas que estaban prójugas de la justicia y fueron atrapadas durante este feriado largo por parte de la Policía Nacional.